¿Qué es la marca de lubricantes? Hace más de 100 años que existimos en el mercado, somos líderes mundiales en el sector marino y básicamente para nosotros es una oportunidad presentar nuestro producto insigne, que es el producto biodegradable para el cuidado de las aguas panameñas, de los océanos, la cantidad de lubricante mineral que se vierte a los océanos es cada día mayor y en consecuencia las regulaciones ISO y regulaciones de las principales reguladoras están basadas cada día más en el control de la biodegradabilidad.